parece que las cosas están evolucionando por aquí pero no te preocupes estás en experto xbox y hoy vamos a responder todas tus dudas del nuevo xbox game pass core qué pasará si tengo un código de gold ya no servirá sabemos que vivimos incontables aventuras con xbox live gold pero más que un adiós xbox game pass core es la evolución de gol a partir del 14 de septiembre próximo los miembros de xbox live gold pasarán a ser automáticamente miembros de xbox game pass core y si sin ningún cambio en el pago de su mensualidad así que la respuesta es si vas a poder seguir canjeando códigos de xbox live gold y eso sí pronto llegarán las tarjetas con códigos de xbox game pass core así que espéralas los códigos que canjes de xbox live gold se convertirán en xbox game pass core veo confusión en muchos qué opciones o beneficios otorga cada plan los planes están pensados para que cada usuario elija el que más se le acomoda y aquí te vamos a contar cuáles son los beneficios y diferencias de cada uno de los planes que nos preguntas en el caso de xbox game pass core acceso al multijugador online en juegos de consola acceso a una biblioteca de más de 25 títulos para que juegues cuando quieras ofertas exclusivas para miembros todo esto por 169 pesos al mes el plan xbox game pass de consola te ofrece lo siguiente acceso a la biblioteca completa de xbox game pass con más de 100 títulos para disfrutar en tu xbox juegos de xbox game studios disponibles desde su lanzamiento descuentos y ofertas para miembros todo esto por 159 pesos al mes el plan pc game pass incluye lo siguiente cientos de juegos de alta calidad en pc juegos nuevos desde el día de su lanzamiento ofertas y descuentos para miembros suscripción a ea play ventajas como todos los campeones agentes y aumento de experiencia obtenida en los juegos de riot games todo por 149 pesos al mes y por último xbox game pass ultimate te brinda lo siguiente cientos de juegos de alta calidad en consola pc y la nube nuevos juegos desde el día de su lanzamiento ofertas descuentos y recompensas para miembros suscripción a ea play acceso al multijugador online en juegos de consola ventajas como todos los agentes campeones y aumento de experiencia obtenida en los juegos de riot games todo por 249 pesos al mes como ves puedes elegir el plan que más te guste dependiendo de tus prioridades por ejemplo si te gusta más jugar en línea o quieres tener más títulos para jugar cuando tú quieras no te olvides de checar todas las diferencias de los planes en el link que te dejamos en la descripción quitarán la biblioteca de juegos disponibles no por supuesto que no xbox no va a quitar ni reducir su biblioteca aquí te lo explicamos xbox game pass core es un nuevo plan que te va a dar acceso a una biblioteca de más de 25 juegos de xbox game studios bethesda y nuestros socios de contenido esta biblioteca puede variar con el tiempo pero siempre va a haber algo para todo tipo de jugador y también te da acceso al multijugador en línea con los otros planes de xbox game pass tendrás acceso al catálogo que ya conoces más de 100 juegos de alta calidad con adiciones constantes y lanzamientos desde el día uno esto incluye a xbox game pass consola pc game pass y xbox game pass ultimate y si quieres ver la lista de los 25 títulos incluidos en xbox game pass core te dejamos la nota en la descripción del vídeo perderé mis juegos reclamados con xbox live gold para nada todos los juegos que hayas reclamado anteriormente con xbox live gold no se perderán vas a poder seguir disfrutando de ellos sólo toma en cuenta lo siguiente para juegos de xbox one vas a necesitar tener activa una suscripción a xbox game pass core o xbox game pass ultimate para títulos de 360 los puedes disfrutar cuando quieras independientemente de si tienes activa o no una suscripción ahora ya sabes todo lo necesario sobre xbox game pass core y estás más que listo para su lanzamiento el próximo 14 de septiembre si tienes cualquier otra duda de esto o cualquier otro tema de xbox déjala en los comentarios y no olvides dejarnos tu manita arriba hasta la próxima y 14 de septiembre llega ya 14 de septiembre